Es un recuerdo que nunca se olvida Y esto va para el sonido El ritmo de esta guaracha es para los sonideros A cuando ellos se enamoren, la lleven dentro del alma El ritmo de esta guaracha es para los sonideros A cuando ellos se enamoren, la lleven dentro del alma Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, vamos todos a bailar Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, vamos todos a bailar El ritmo de esta guaracha es para los sonideros También para las muchachas sabrosas del mundo entero El ritmo de esta guaracha es para los sonideros También para las muchachas sabrosas del mundo entero Bailen, 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 bailen todos este ritmo Que es sabroso, vamos todos a bailar Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, vamos todos a bailar Cumbia, 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 cumbia de mi tierra Bailen, 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 bailen todos este ritmo Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, que es sabroso Que es sabroso, vamos todos a bailar Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, vamos todos a bailar Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, que es sabroso Que es sabroso, vamos todos a bailar Bailen, bailen, bailen todos este ritmo Que es sabroso, vamos todos a bailar